Hola, quiero agradecer la invitación que me hizo Chilean Metal y Actaria para poder conversar con ustedes de lo que ha sido mi trayectoria. Bueno, yo soy Juan Pablo Baquedano, guitarrista y vocalista de Cerverus. Bueno, yo comencé a tocar guitarra a los 16 años, la clásica guitarra de palo, pero siempre con la intención de vincularme al rock, porque yo el rock lo conocía, es cerca de la... cuando tenía como 10, 12 años, por influencia de unos amigos vecinos de esa época, cuyos hermanos mayores eran metaleros de la época de los 80, y ahí conocí Metallica, conocí King Diamond, conocí Acep, Slayer. Entonces, me llamó la atención inmediatamente el rock y la intensidad de las que producía las notas. Y bueno, después de eso, todo el grupo de amigos que tenía en esa época, además, también les gustó el rock y metal, entonces, era inevitable que mi ruta fuera hacia el metal. Todos crecimos escuchando metal, y bueno, yo logré llevar a cabo un sueño mío, que era poder tocar, tocar la música, tocar el metal, luego de haber pasado una gran parte de mi adolescencia también yendo a conciertos. Sobre todo en la época de los 90 y fines de los 80, cuando pude ver a bandas nacionales, que me influenciaron mucho en la época, y se surgieron en, nada, bueno, Atomic Aggressor, Dead Gel, Necroder, Masacre, tanto de la época, y Pentagram. Entonces, obviamente, yo quería, lo único que quería era tocar, un amigo mío muy cercano, que comenzó a tener su banda de death metal, que era el estilo que yo tenía más cercano a mí, y por lo tanto, era el que yo quería ejecutar. Toqué en algunas bandas distintas antes, incluso experimenté en el mundo del crunch, y lo hice básicamente para poder sentir lo que era tocar en un grupo con baterías, con otras guitarras, porque yo tocaba solo en mi casa, pero querían hacer cover, yo quería componer, y de hecho compuse unos temas grunge, pero como que no les trincaba, querían solamente tocar músicas cover, tocaban Kiss, tocaban algo de Nirvana, Alice in Chains, que era entretenido, pero la verdad que no me llenaba, y yo esperaba ni momento para entrar a una banda de death metal. Y eso ocurrió en 1994, cuando me fui a probar a Cerberus, porque mi amigo Marco Tapia, vocalista de Cerberus, en ese momento, me avisó de que iba a haber un cambio en guitarra, la banda tenía un año formada, se formó en el 93, y yo en el 94 ya me integré a la banda, y la verdad que gran parte, toda la trayectoria mía de los músicos ha sido en Cerberus, llevo 27 años, 26 años, porque la banda tiene 27 años, yo llevo 26, y digamos, no he tenido otras experiencias con otras bandas, aunque sí he tenido opciones y ofertas como para ir a otro grupo, ofertas importantes, algunas de ellas, pero yo siempre quise seguir con Cerberus, él como parte de mí, y lo sentí así mismo, lo siento entre los demás muchachos del grupo, así que no he tenido, digamos, otras experiencias más que con Cerberus, y que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida en términos musicales, así que eso en cuanto a mi trayectoria musical, todo el tiempo siempre en el mismo grupo, pasando por los distintos periodos de años, en fin, básicamente, 90 y 2000. Y por lo mismo que respecto sobre lo que es una retrospectiva del metal de los 80 y los 90, yo podría decir que a fines de los 80, bueno, en los 80 se escuchó mucho rock latino a nivel nacional, general, mucho rock latino y mucha taquilla, pero que ya veníamos caminando en el mundo del rock, yo inmediatamente recibí influencia del metal más duro, fue una época de apertura muy fuerte a lo que era el death metal, había muchas corrientes, obviamente, también había heavy, había otras cosas más rockeras, más harroqueras, pero mi cercanía siempre estuvo ligada al death metal, y por eso es que me hice muy fan de esa época de Atomic, de Death Gale, no, bueno, que estaba Torture también, el mismo, Neclo Death, y muchas otras bandas extremas, entonces, era la banda que yo escuchaba, fue una época de apertura, de, como, esto eran, estas fueron las bandas que abrieron el camino, ¿no? que marcaron la ruta de lo que debía venir, así que en esa época el metal y el rock era mucha, fue muy a pulso, con mucha sangre, no importaba mucho cómo se hacían las grabaciones, o la calidad de ellas, tampoco importaba mucho si la grátula era en blanco y negro, si no tenía mucho arte, daba lo mismo, realmente eso, porque lo que importaba en esa época era tocar en vivo, y como fuera, no importa que los amplificadores fueran pequeños, que la carga del sonido no fuera el oído, en ese tiempo, no era, no estaba tan afinado, y no estaba crítico para ese tipo de cosas, porque era algo totalmente descontrolado, era una especie de como de furia, que estaba dormida, entonces, todas estas bandas se encargaron de abrir esa ruta, ¿ya? y yo tomé la aposta con otras bandas de los 90, para poder seguir adelante, y tomar el ejemplo, y comenzó una etapa, yo creo que mucho apogeo de los 90 del metal chileno, mucho, mucho apogeo, porque comenzaron ya a venir bandas también internacionales, la escena se expandió mucho, creció mucho, apareció mucho metalero, y hubo grandes tocatas, grandes escenarios, bueno, todavía seguía el Manuel Plaza, que terminó de funcionar en el 96, me recuerdo, era como la catedral, pero había muchas otras, Teatro Carrera, y en fin, se abrió mucho el circuito, muchas bandas, entonces, y a la vez mucho metalero, y también fue una época en que además las bandas tuvieron que empezar a ponerse un poco al corriente, con la producción de discos, mejor calidad de ellos, mejores grabaciones, también con mucha pasión, con mucha historia, con mucha sangre, eso es lo que venía de atrás, ¿no? Los 90, nosotros seguimos, esa sangre, tomamos esa sangre de los 80, pero tuvimos que darle ese toque un poco más, para ponernos la vanguardia, lo que se está haciendo en el metal internacional, también, con producciones de calidad, y bueno, y en Chile, obviamente, bandas como Dorso, bandas como Andes, clubhouse, bandas como Xicreditor, como Pentagram, también comenzaron, ya a fines de los 80, estaban sacando producciones de muchas, de altísima calidad, que comenzaron a dejar la vara bien alta, para las bandas que queríamos, también, destacar dentro de la escena, y no quedarnos, digamos, en la época, en una época muy amateur, muy amateur, en cuanto a la calidad de producciones, así que, en los 90, hubo muchas bandas, y la idea era, un poco, recorrer Chile, tocar, 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 y mucha gente, mucha pasión, y creo que fue, también, a pulso, pero con más calidad, todas las bandas, también, se preocupaban, de equiparse mejor, entonces, bueno, y se abrieron mucho los estilos, además, empezaban a surgir, muchas bandas, más heavy metal, salió, entró muy fuerte, el doom metal, el metal siempre firme y fuerte, siempre ha habido mucho, del metal en Chile, y, entonces, había una gran variedad, había Rhyme, porque también, había mucha variedad, y eso hizo que la escena, se amplificara mucho, así que, creo que fue, un periodo de apogeo, de los 90, y, al compararlo con ahora, creo que hoy, en esta época, y sobre todo, relacionado con la época, con la era, tecnológica, con la tecnología de información, redes sociales, creo que ha sido, medio contraproducente, quizás, porque la comodidad, de tener todo en la mano, en el computador, en tu celular, ha hecho que se pierda, ese sacrificio, ese esfuerzo, por hacer las cosas, entonces, antes, en los 90, y en los 80, bastaban algunos flyers, en los muros, para que se llenaran, los conciertos, hoy en día, hay que hacer un mes, de promoción, en Facebook, para que lleguen, algunas personas, entonces, eso habla un poco, del pajerismo, quizás, que se ha instaurado, y, y hay que, y además, las bandas, también, tienen que, esforzarse mucho, por entregar material, de calidad, buenos temas, para poder convencer, a la gente, hay una diversificación, muy fuerte, de la escena, hay mucha banda, de muchísimos estilos, y, un público, medio reacio, a gastar, en bandas chilenas, cuando tenía, un bombardeo, de bandas extranjeras, por todos los meses, hay una banda extranjera, importante, que viene, entonces, muchas veces, cuando hay una tocata chilena, dentro de ese mes, muchas veces, los metaleros, quizás, prefieren ahorrarse, esas tres lucas, no gastar esas tres lucas, para ponerla, en las 25, que le puede gastar, un concierto, a una banda extranjera, entonces, eso también, atenta un poco, contra lo que va pasando, pero, eso ya es una invitación, eso es, más que una crítica, es una invitación, a que las bandas chilenas, tienen que mejorar su producto, no pueden pedir apoyo, por apoyo, el apoyo se gana, se gana con buena música, con buenas producciones, con buenas performances, en vivo, esa es otra cosa, que se ganó mucho en los 90, que es la calidad de las presentaciones en vivo, con luces, mucha preocupación de los grupos también, por hacer de un show, un verdadero show, con todo como tiene que ser, y, bueno, y en los 2000, un poco eso es lo que ocurre, ¿no? Hay menos locales para tocar, cuesta un poco más, acarrear a la gente, entonces, es un desafío múltiple, para las bandas, para los productores, poder, congregar, a esta gente, pero se logra, es cosa que, se generen buenos proyectos, no todo, se trata de pedir, y pedirle a la gente, que vaya, que asista, y rogarle a ellos, que lo hagan, yo creo que también, hay una tarea importante, de parte de los grupos, las producciones, los productores, que también, hagan, o logren, hacer conciertos de calidad, y eso se, también se alcanza, con, darle a las bandas, el sitial que deben tener, en cuanto al trato, en una producción, las bandas que son respetadas, también ellos, se sienten acogidos, y se les responsabiliza, de lo que hacen, y eso los obliga, a mejorar cada día más, su producto, con eso, se hace, se transforma, en una, en un producto de calidad, todo, la producción, y las bandas, y eso atrae, y eso atrae a la gente, entonces, es un círculo, que hay que tratar, de ir mejorando, para que, la gente pueda, competitivizar, metal chileno, con metal extranjero, y lo que si se lamenta, en los 2000, es la desaparición, del metal fest, que es sin duda, una de las mejores, plazas, de los 2000, que ha existido, para tocar, y a mi sensación, sobre lo estético, para mi, es bien importante, tener, manejar, una muy buena, puesta en escena, el rock, es una actitud, obviamente, hay gente, que piensa, que no sale, vestirse de una forma, o algo, para, para ser rockero, y es verdad, pero, cuando te subes, arriba de un escenario, te estás presentando, un espectáculo de rock, y yo, al menos, al menos, yo creo, que hay que, mostrar, aparte, de tocar la música, también, hay que presentarse, de una forma especial, ya han visto, todos, que durante, la historia del rock, todos tenían, su estilo, su estética, y eso, también fascina, y ustedes ven, desde lo más extremo, que es lo que hace, Iron Maiden, que es una verdadera, escénica, teatral, y también, tiene toda la actitud, que tienen, los que son black metal, que se pintan, y lo que somos, death metal, lo que importa, bueno, yo no me entiendo, nunca de blanco, pero, tener una parada, tener una, una actitud, en el escenario, y una entrega, escénica, que vaya a correr, con las músicas, que está ofreciendo, ya, yo no voy a tocar, death metal, sentado, en un piso, con choy y sandalias, en el fondo, eso, tampoco es, tirar chaya, entonces, creo que la estética, va muy acorde, creo que la estética, y el estilo, escénico, van muy en línea, con lo que estás ofreciendo, con la música, que estás tocando, con lo que está, se llama, el mensaje, que estás tirando, cuando cantas, así que, creo que es muy importante, el rock, siempre ha tenido estética, y estilo, así que, es muy importante, que las bandas, también se preocupen, de eso, a la hora de presentarse, en vivo, que la gente, aparte de escucharlos, está viendo, y eso significa, que también debe impactar, a la mirada, y debe tener, una actitud, una actitud violenta, así que, muy bien, bueno, y sobre el proyecto, de Cérvilo, la verdad que la pandemia, ha sido muy duro, pero, el proyecto de Cérvilo, es grabar un disco, eso es lo primero, siempre grabar, un material nuevo, es como, lo más importante, está en un proceso, de composición, cada uno, en nuestras casas, en época pandemia, y seguramente, cuando termine, esta, vamos a llegar, de cabeza, a ponernos al día, con los temas nuestros, y a tocar temas nuevos, para poder grabar, yo creo que, por ahora, eso es lo principal, estamos en proceso, de, se están reeditando, cosas de Cérvilo, Australis, sacó, hace muy poco, la versión, Ébola, en cassette, en tape, para que lo puedan adquirir, a través de Australis Records, está muy buena, eso en cuanto a la producción, y esperamos, también, sacar más merchandising, más polera, más cosas, y, principalmente, tocar y agendar, teníamos, muchas tocaras, en este año, y no, no se pudo concretar, prácticamente ninguna, solamente en el verano, así que, por ahora, los proyectos, son básicamente, poder grabar, poder ensayar, y poder reencontrarnos, con la música, con los metaleros, con las bandas amigas, nuevamente, en un escenario, yo creo que el proyecto, hoy en día, por ahora, es, reencontrarse nuevamente, con el grupo, en una sala de ensayo, y reencontrar la música, y volver a lo que era antes todo, así que, le agradezco, este un minuto, a Chilean Metal, a Artaria, espero que, le haya servido, le haya gustado, y se agradece, el espacio, y bueno, fuerte un abrazo, y nos estamos viendo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!